Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilos. Continuamos, amigas y amigos, aquí en Expoactiva Nacional. Uno siempre encuentra amigos y gente que trabaja incansablemente por el agro, como es el ingeniero agrónomo Daniel Garín. También muchos de ustedes ya lo conocen, ex ministro o ex subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y hoy aquí con el Congreso de Intendentes para tratar temas de vital interés para seguir desarrollando lo que es la actividad de la Unidad Agroalimentaria Montevideo. Daniel, gracias por la entrevista y bueno, ¿cuál es el motivo de la presencia en el Congreso? Bueno, lo primero, una alegría reencontrarnos acá, como tú bien decías, es el lugar de encuentro de amigos y bueno, y la razón que nos trae, venimos a presentar en el Congreso Intendente, esencialmente a los intendentes, sin perjuicio que ya lo acompañó el Congreso, vamos a organizar una Expo Regional de Alimentos 11 al 13 de mayo, Unidad Agroalimentaria Metropolitana, allá en Camino Pérez y Ruta 5, donde la intención es claramente seguir fomentando lo que es el comercio y especialmente el consumo de alimentos procesados de alto valor nutritivo. Aquello es una plataforma comercial que nos permite contribuir a la alimentación saludable y queremos combinar esos dos aspectos tan importantes, que es alimentación y alimentación saludable, y en este caso tratando de fomentar esta Expo Regional de Alimentos, que además la vamos a hacer ya, en primera instancia ya tenemos confirmado que será binacional, porque el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires es un coorganizador, o sea que va a ser una muy buena oportunidad de comercio, de fomento a la alimentación saludable y de seguir desarrollando nuestra Unidad Agroalimentaria Metropolitana, un proyecto en Montevideo, pero pensado para el país y la alimentación de todos los uruguayos. Demostrar en definitiva cuán importante es seguir desarrollando la granja y sus productos. Indudablemente esto es una apuesta a seguir agregando valor en las cadenas agroalimentarias, indudablemente en este sentido todo lo que es la cadena hortifrutícola encuentra en esta Expo Regional de Alimentos, la posibilidad de presentar los productos procesados, digamos, y comprendamos que estamos hablando de procesos de industrialización, fermentaciones, cocidos, deshidrataciones, todo lo que en última instancia es más agregado de valor en las cadenas productoras de alimentos y no sólo agregarlo, sino fomentar desde la exhibición y la degustación por parte de los consumidores finales, no sólo que el producto esté, sino que se empiece a familiarizar su incorporación y su uso y además hacerlo con producción nacional, muy especialmente alargando la cadena de valor en la producción hortifrutícola. Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Banco de Seguros del Estado.